En el mundo entero, chicos, las personas tratando de levantar cabezas de ser alguien, de llamar la atención, de hacerse virales, distinguirse, los jueces petroncados por hacerse figuras públicas famosas, cuando Cuba, lo más facilito que hay es ser el centro, el foco es bueno, saliste del burjón, porque aquí cualquiera, cualquiera logrará ser celebridad con cosas que nada más que se ven aquí con las que no lo logra nadie en todo el universo. ¿Qué propongo yo? Que todo el que por ahí tenga sed de gloria y que hablan de él que venga para acá, para que vea aquí lo que es ser grande por tener un carro, del año la bomba, una buena casa de construcción capitalista, una motito eléctrica con lucecita ley y china, ¿Quieres pasar a hacer la comidilla de todo un municipio? ¿Viaja? ¿Que te den una visa de 5 años para la United States? ¿Repatriate? ¿Hazte ciudadano español? ¿Cásate con una yuma? Y si aún todavía nada de esto colma tus expectativas de ser reconocido como the fashion person por todo un país, comete una ilegalidad, para que salga por el noticiero, no, ahí sí te hace famoso de verdad. ¿Fabrica cualquier cosita entre tu casa con material de construcción de origen dudoso? ¿Trafica con monedas libremente convertibles con las MLC? ¿Para que tú veas? ¿O acapara o mira? ¿Para que ahora fresco ya reviente completo y levante lo que nadie va a levantar en este país? ¿Reventa tu móvil o di cosita? Son aspectos que se debieran conocer para que se dupliquen, se tripliquen los famosos nivel TikTok, Facebook, nivel Amazon. Porque siempre hay una solución cubana para todo, siempre hay una solución para todo. Yo soy el guajero cubano cero para servirle hasta más verbes y no falto de fama mundial. ¡Chau!